¡Hola! Estás viendo el canal de Iván y María. ¡Yo soy María! Yo soy Iván y ella es Alice. Se quedará a dormir en nuestra casa. ¡Hola, chicos! ¡Oh, volvieron! ¡Hola, papá! Justo a tiempo. Hola, haremos el reto de las 24 horas en la casa. ¿La casa? ¿Cuál casa? Ya verán. Entren. Bueno. ¡Bien! ¡Les hice una casa! ¡Miren! ¡Vaya! ¡Quiero ir adentro! ¡Y yo! ¡Igual! Déjenme abrirla primero. ¡Mi color es el azul! ¡El mío es el amarillo! ¡Mi color es el rojo! ¡Pero esto es rosa! ¡Y el mío es... ¡verde! Primero tienen que decorar sus cuartos con sus colores. Pero tienen solo una hora. ¡Tres, dos, dos, uno, ahora! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Usaré esta pelota para relajarme. No me sirve. ¿Esto servirá? Voy a usar esta papelera. No puedes. Es gris. ¡Oh! Bastante gris, ¿sí? Busca otra cosa. ¿Un delfín? ¡Sí! ¿Eso es un delfín? ¡Sí! Creo que ya terminé. Suertudo. No tengo nada verde. ¡Pesado! ¡Pesado! ¡Bien, vamos! ¡Oh, Iván, ten cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a dormir en eso? Sí, es muy cómodo. No lo creo. No tengo nada. Nada verde. ¡Nego! Los necesito para la cama. ¡Qué buena idea, María! ¿Y yo qué hago? No creí que había tan pocas cosas verdes. Creo que no habrá nada para sentarse en mi cuarto. ¡Horray! Sigo buscando cosas verdes. ¿Qué es eso, María? Es Lego. ¿Quieres ayuda? Sí, es para mi cama. Adivino. ¿Cama roja? Sí. ¡Bien, ayúdame! Será un placer. Como en los viejos tiempos, ¿sabes? No sé por qué necesito esto, pero es amarillo. Esto tampoco sé para qué es. Y la patineta porque me encanta. Creo que eso será todo. ¡Oh, ya! No encuentro... ¡Qué mal! ¡Hola, María! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué suertuda! ¡No veo nada verde! ¡Nada verde! ¡Nada verde! ¡Bien! ¡Una mesa! María encontró una mesa rosada. Seguro que perderé. ¿Qué tal si pinto esto? ¿Creen que lo notarán? María, ¿me prestas esto? ¡No! ¡Era broma! ¡Encontré una silla! ¡Gracias por la ayuda! Encontré un árbol. Imposible. Un tiburón, un bolso, una mochila y tienes una... ¡Oh, sí! ¡La mochila! No encuentro nada verde. ¡Oh, mira, papi! ¿Qué? ¡Un libro! ¡Ah, un libro! Sí. ¡Mira! ¿Cuántas cosas tienes? Y yo solo un libro. Al menos tengo algo. ¡Papá, ayuda! ¿Mira, chicas, ayuda? ¡Vamos! ¡Y la silla! No queda mucho tiempo. Debo darme prisa. ¿Qué puedo usar? ¡Una mesa! Se lo pondré difícil a Iván. ¡Una broma! ¡Oh, no! Iván tuvo suerte de nuevo y encontró algo azul. Debo esforzarme para que mi cuarto sea el mejor, pero no encuentro nada. ¡Una silla! Creo que es genial. ¿Qué es esto? Pónganlo en los comentarios. Llevaré esta silla en caso de que la otra sea muy grande. ¡Esta lámpara es de cartulina! ¡Sirve para decorar! ¡Ya está bien! ¡Rojo! ¡Vaya! ¡Libros! ¡Puedo leerlos! Creo... ¡Que termine! ¡Abro el puerto! ¡Tengo una idea! ¡Cerrado! ¿Quién la cerró? ¿Qué sucedió? Porque cerraste la puerta. Yo no la cerré. ¿Quién cerró la puerta? No lo sé. ¿Estás bien? Vamos. ¿Encontraste algo? Sí. ¡Oh, mira! Genial. Tienes cosas rojas y rosa. ¡Bien! Sí. Tengo un celular. Sí. Creo que es de Iván. Pero es rojo. ¿Y? Ahora es mío. Vamos. Al fin, encontré algo. Al fin, encontré algo. Oye, ¿qué haces? Por fin encontré algo. Una mesa. Y también estas... todas las couldingales para sentarme. ¿Por qué haces serlo? ¡Genial! ¡Vaya! ¡Oh, no! Es ropa Es para chicas ¿Qué es esto? ¿Un colchón? Bien, no lo sé Lo llevaré porque es azul No me sirve ¡Guau! 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 ¡Vaya! Tengo una idea Mi cuarto casi está Oh, algo verde Pero no me sirve Oh, es amarillo Será perfecto para guardar todos mis dulces Mucho amarillo Creo que ya terminé Bien, verde, 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 verde Hoy tuve un mal día No encuentro nada verde para mi casa ¡Vaya! ¡Qué gran hallazgo! ¡Oh! ¡Una pantalla verde! ¡Los chicos no saben lo que puedo hacer con esto! Estoy muy feliz Rosa Mi cuarto debe oler bien Ahora puedo dibujar Oh, stickers Puedo dibujar en ellos Almohada ¿No es real? Polvos de colores ¡Genial! ¡Guau! ¡Bien! ¡Vamos! Tengo un libro Leer es de sabios Esto es mejor porque tengo dos sillas Tristemente tendré que dormir en la silla Porque no encontré nada más La casa de la ciencia Mi cosa principal Por favor, papá Ayúdame a subir esta mesa De acuerdo Ay, no puedo Es muy pesada Es broma Listo ¿Me ayudas a poner esto? Es muy pesado Ay, cuidado Dormiré aquí Estoy construyendo mi cama Preparo mis luces ¡Tarán! Genial ¡Vaya! ¡Qué buen cuarto tengo! El mejor lugar para leer un libro sobre algo No lo leeré Es para niños ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Es hora del truco! Les mostraré ¿Listos? Uno Dos Tres Tres Ok ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Ah, ya entiendo Necesito otro color de fondo No hay suficiente espacio Debo quitar esto Ahora, inflaré mi piscina con esto Esto llevará un rato Estoy contento con esto Debo llenar esto con agua Y estará listo mi cuarto Papá, no es tu color Ese es mi color No, 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 no No es lo que crees Necesito más agua ¡Tarán! Ya casi termino Descubrí que tengo una guitarra en mi cuarto ¡Tarán! ¡Tarán! Ok, aquí vamos Chicos, ¿sus cuartos están listos? Sí, ya está terminado Míralo Primero, las palomitas ¡Qué rico! Segundo, tengo una mesa enorme Puedes sentarte y hacer lo que quieras Mi súper, súper piscina Y una pistola Tengo esta silla Este delfín pequeñito ¡Qué bonito! Libros Este es mi guardarropa Y mi pingüino Y mi pingüino Es mi pingüino Es todo Alice, ¿cómo va el tuyo? Sean bienvenidos Este es mi cuarto increíble Aquí tengo esta silla Y también tengo unos cojines Dos delfines Dos delfines Y un cojín común Una patineta Me encanta patinar También tengo muchos dulces Es todo ¿Dijiste dulces? Sí, dulces para todos ¡Vaya dulces! ¡Dijiste dulces! Muchas gracias ¡Qué rico! ¿Qué tal tu cuarto? Mi cuarto es perfecto Mi cuarto es un portal A cualquier lugar en el mundo Mira Uno, dos, tres Oh, mira ¿Lo ves? El mejor cuarto Terminé mi cuarto ¡Aquí tengo libros! ¿Pensas? Silla Mi cama de Lego Dulces de Alice El celular de Iván Es rojo Iván Ahora es mío Almohadas Ventilación Tengo este bolso Otro bolso Lápices de colores Peine Stickers Una brocha Y también Polvos de colores ¡Hurray! 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 ¿Listos? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Uuuh! 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 Bien amigos Voten en los comentarios ¿Quién hizo el mejor? ¿Iván? ¿Alice? ¿María? ¿O claro, yo? Yo El número cuatro Ni siquiera es verde Detalles ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Hurray!